Cuando la bendición de Dios está sobre ti Porque tú eres una persona que obedece sus mandamientos Donde quiera que vayas, donde quiera que te establezcas Ahí la bendición de Dios está contigo Tú eres el pueblo, pero somos el pueblo de Dios ¿Sabe por qué? A través de Jesús Si no hubiera sido por Jesús Jesús hizo un pueblo nuevo A través del pacto de la sangre Perdido estaba yo en la oscuridad Me diste en libertad Mis ojos tú abriste a la verdad Eres mi amigo fiel El eterno rey No me dejarás, no me dejarás No me dejarás, nunca me dejarás En tu mano estoy En tu mano estoy, nunca fallarás Tu amor está en mi corazón No me dejarás, nunca fallarás No me dejarás, nunca fallarás En mi corazón cantaré, no me dejarás No me dejarás, no me dejarás No me dejarás, nunca fallarás 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 Te dirá parkás Te diré que yo soy Frog Where I think I am weak Te diré que yo soy held When I am forncelé When I don't belong Te diré que yo soy Y creí Oh, I believe En lo que te dice ¡Gracias! 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 Tú me guardas mi caminar Tú vienes sobre el viento y el mar Sostienes toda tu creación En él se compara a ti mi Dios Más creenme que hay montañas Hay que saberte a mí Tú eres grande Mucho más grande Más creenme que hay dentes Que quiero destruir Tú eres grande Mucho más grande Con eternidad Tú eres grande Sobre todo Sobre todo Preparar seré Mi esperanza Mi esperanza Solo en ti Poder Y en él Y en él se compara a tu poder Y en él se compara a tu poder Y en él se compara a tu poder Con eternidad Tú eres grande Más creenme que hay dentes Que quiero destruir Tú eres grande Mucho más grande No hay temor, no hay dolor Cántalo No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay temor, ni acusación Más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay temor No hay temor, ni acusación Más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay temor 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 No hay temor, no hay temor, no hay temor No hay temor, no hay temor No hay temor, no hay temor No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay temor 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 No hay rincón y acusación más grande que el gran yo soy. No hay rincón y acusación más grande que el gran yo soy. Señor, te damos gracias en esta mañana. Levantemos nuestras manos delante del Rey porque Él ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, tu pueblo, hoy se rinde delante de ti. Hoy, Señor, el primer día de la semana, nos reunimos, Señor, en tu nombre. Las familias se reúnen en sus casas a levantar ese altar de adoración, de acción, de gracias. Porque hasta aquí tú nos has traído, Dios. Porque tu mano no se ha cortado. Porque tú has sido bueno con nosotros. Porque tú vas delante, papá, de nosotros como poderoso gigante. En esta mañana nos levantamos. En esta mañana, Señor, te exaltamos y te adoramos. Porque tú eres dueño y Señor de todas las cosas. Y todas las cosas fueron creadas por ti y para ti. Señor, te adoramos. ¿Cuánto le adoran? ¿Cuánto le adoran al Señor? Y le pueden decir, no hay temor. Vamos, pueblo. Más grande. El gran yo soy. El gran yo soy. Vamos, pueblo. Pueden adorar y decirle. Más grande. Qué lindo. Vamos, pueblo. El gran yo soy. Ahí. Más grande. El gran yo soy. ¿Cuánto se lo puede decir? Más grande. El gran yo soy. El gran yo soy. Es que no hay. No hay enfermedad grande. No hay problema grande. Lo que nosotros tenemos son Dios grande y poderoso. Al Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios al cual clamamos tiene poder y tiene autoridad. Iglesia de Jesucristo, levántate hoy en día. Porque hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva oportunidad. Hoy levántate. Tal vez se le está recomendando. Tal vez de esa tristeza. Levántate hoy en día y comienza a clamar al Dios altísimo. Aquel que hizo el mar callar. Aquel que hizo los vientos callar. Y hubo bonanza. Hubo tranquilidad. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te invito. Que ahí donde tú estás en tu casa. Ahí donde tú estás. Que puedas levantarte. Vamos, levántate de ese mueble. Levántate de ese lugar. Y comienza a adorar. Y comienza a exaltar. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos se lo pueden decir aquí los adoradores en esta mañana? Aquí hay una presencia divina de parte del Altísimo. Dios está visitando los hogares. Dios está visitando la casa. Dios está visitando la iglesia. Dios está visitando. ¿Cuántos pueden adorarle? ¿Cuántos pueden exaltarle? Porque Dios ha sido bueno. Vamos, dígaselo. Más grande. El gran yo soy. Ay, ay, ay. Sí, Dios. Más grande. El gran yo soy. El gran yo soy. Sí, Espíritu Santo. No hay licor. Ah. Mi acosición. Más grande. Más grande. El gran yo soy. El gran yo soy. Oh, Espíritu de Dios. Hoy te voy. Bienvenido. No hay licor. Sigue visitando a Jesús. El más grande que es. Tu pueblo hoy se levanta en fe. El gran yo soy. Tu pueblo te cree, Señor. Se va toda angustia en el nombre de Jesús. Se va todo temor. Se va toda incredulidad, Señor. En el nombre de Jesús. Declaro la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaro la paz de Cristo visitando tu casa. En el nombre de Jesús. El Señor dice solamente con una palabra. Bastará. El Señor en esta hora. Visita los hogares. Ten confianza, pueblo. Levántate con fuerza hoy en día. Levántate con confianza. El Señor va delante de ti. El Señor donde ha dejado. El Señor te toma de la mano. Porque Él es el buen pastor. El Señor va abriendo camino. Donde tú creas que no hay camino y sendero. Dios lo abre por ti. Por eso en esta mañana. Ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Y comienza a adorarle. Hoy no es un día cualquiera. No diga es un domingo más. Porque no es un domingo más. Es un día creado por Dios. En el cual no existía. Pero Dios lo creó. Para que tú y yo. Hoy nos levantemos. Con fuerza. Con autoridad. Con esperanza. Con fe. ¿Para qué? Para declarar sobre tu familia victoria. Para que hoy aproveches el día. Para que hoy te levantes. Y que suelte la tristeza. Y que suelte la incredulidad. Espíritu Santo. Sé que tú estás ministrando. Sé que tú estás haciendo una obra maravillosa. En los hogares. Eres tú mi Señor. En el cual nos apoyamos. En el cual confiamos. Porque a dónde vamos a ir. Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. A dónde nos vamos a esconder. Si tú eres nuestro refugio. Tú estás en todo lado. En el aire que respiramos. Tú no lo das. Podemos disfrutar de la vida. De tener vida. Porque tú no la diste. Porque tú diste soplo de vida Señor. Gracias papá. Por las familias que están conectadas. En diferentes lugares. En diferentes naciones. Visita Señor. Oramos Señor. E intercedemos. Padre. Por aquellos que están enfermos. Aquellos Señor. Que han sido tocados a través de este virus. Atamos y reprendemos Señor. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad. O cualquier enfermedad. Que tú te encuentres. Que si estás enfermo. Que si estás enfermo. Declaramos. Enviamos la palabra de sanidad. Y reclamamos la palabra de Isaías 53. Que por tu llagamos sido sanados y curados Señor. Te pido una cobertura por nuestras enfermeras. Señor. Por los doctores. Por los que están ahí afuera batallando el diario Señor. Te pido una cobertura por sus familias. Por nuestros niños. Por nuestros jóvenes. Visita Señor. Sana nuestra tierra. Que la iglesia tuya se levante con poder. Señor. Que tu iglesia sea la vocera. Que tu iglesia sea luz en medio de la oscuridad. Y sal de esta tierra Señor. Ayúdanos a fortalecernos en ti Papá. Ayúdanos Señor. A tener la mirada puesta en ti. Te damos gracias en esta mañana. Y te damos a ti. Espíritu Santo. La bienvenida. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y Dios es grande. Porque nos has traído hasta aquí. Dios está ministrando en los hogares. Y Dios está trayendo un viento de cambio. Un viento de cambio. Y aquellos. Ese cambio viene para aquellos que lo reciban. Y que se olviden. Y que suelten. Todo pesimismo. Toda incredulidad. Y que suelten. Tal vez toda tristeza. Bendecidos sean todos de nuevo. Bienvenidos. A la casa del Señor. Este es el día. Hermoso y poderoso. Que Dios nos ha dado. En Él nos gozamos. En Él nos alegramos. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Definitivamente. Podemos ver su gracia y su favor. Que no estamos atemorizados. Al contrario. Hemos tomado fuerzas en este tiempo. Nos hemos levantado. Creyéndole al Señor. Y que no importa lo que esté sucediendo afuera. Y la tormenta que se levante. El Señor tiene el control. El Señor va en la barca de nosotros. Así que hoy en día. Aprovecha este día al máximo. Declaro que recibirás la palabra que el Señor tiene para ti. Acuérdense que estamos en el mes de mayo. Y estamos hablando y estamos leyendo la escritura de los libros de Apocalipsis y Joel. También recordándoles que estamos con nuestros discipulados completamente virtual. Que son los sábados a las 7 de la mañana. Todos los sábados estamos conectados a las 7 de la mañana. Y tenemos también servicios en vivos los domingos a las 10 como lo estamos haciendo ahora. Pero también retransmitimos a las 7 de la noche los domingos a través de las plataformas de Facebook Live. También de Instagram en Live. Y de YouTube. Así que si algún familiar que no pudo ver el servicio en las horas de la mañana del día domingo. Ustedes se lo van a volver a retransmitir a las 7 de la noche. También los miércoles tenemos nuestros servicios a las 7 y 30 de la noche. Lo puede hacer y visitar nuestras páginas en internet. Jesucristovido.com También puede entrar a nuestro Facebook o nuestro YouTube. Ahí estamos. También semanalmente estamos enviando a través de nuestro email. Los materiales de estudio de la Academia de Formación Cristiana. Si usted quiere recibir semanalmente estos estudios de doctrina. Usted lo puede hacer a través de la página de internet. Jesucristovido.com Inscribirse. Inmediatamente ahí usted va a poder obtener lo que son el estudio bíblico. Amén. Entonces también nuestros niños y nuestros jóvenes están recibiendo disipulado virtual a través de los sábados. Si usted quiere que sus hijos tomen las clases por favor inscríbase a la página. Mándenos un texto. Mándenos su email. Y también lo podemos entonces añadir a nuestra lista. Quiero también darle gracias al Señor por este tiempo maravilloso y por aquellos hombres y mujeres esforzados y valientes que siguen en la brecha. Que siguen trayendo sus diezmos, sus ofrendas. Los estamos recibiendo. Siempre hay alguien aquí que está recibiendo y está mirando todo el tiempo el buzón que tenemos al lado de nuestra puerta. Hasta gracias los estamos recibiendo todos. Muchas gracias a través de nuestra página de internet. También a través de Paypal. Todos de verdad. Muchísimas gracias. Al final vamos a estar orando por los diezmos y por las ofrendas que las personas siguen enviando. Porque el Señor sigue presente su casa. Podemos venir a adorar aquí porque la iglesia todavía sigue en pie. La iglesia no ha sido arrebatada. La iglesia de Jesucristo todavía está en pie. Y hay hombres y mujeres esforzados que seguimos avanzando independientemente que hayan cerrado los templos. La palabra de Dios sigue brotando. Porque la palabra de Dios sigue haciendo efecto en cada una de nuestras vidas. Así que muchísimas gracias. Al final estaremos tomando la santa cena. Todos juntos, el pastor. Y entonces así procederemos. Amén. Así que sin más preámbulos, yo le invito a que juntos vamos a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 3. En el verso 7 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta. La cual nadie podrá cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Y no lo son. Sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Dice el Señor. Retén lo que tienes. Para que nadie o para que ninguno tome tu corona. Al que venciere. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. El que tiene oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor nos bendiga. A través de su palabra. Y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor nos ponemos en tus manos. Padre tú eres nuestro Dios. El que nos dirige. El que trae la iluminación. Te pido que esta semilla. Que va a ser sembrada en cada corazón. Produzca en nosotros fruto. Más fruto y mucho fruto. Que te lleves todo espíritu. Señor Padre contrario. De pronto de disensiones. Padre en el nombre de Jesús. Declaramos Padre tu palabra. Que está allí viva y activa. En el nombre de Jesús. Señor yo me pongo a un lado. Para que tú te establezcas. Para que pases un carbón encendido por mis labios. Esta no es palabra mía. Sino palabra tuya Señor. Padre Dios mío. Declaro que los corazones que están ahí. Dios mío. Receptivos. Que puedan Señor Padre salir. Fuertes. Con fe. Con esperanza Señor. Que tú sigas levantando los hogares. Que tú sigas levantando las familias. En tus manos estamos Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice. Amén y amén. Y el tema de hoy titula. Conserva lo que tienes. Conserva lo que tienes. Nos basamos en Apocalipsis. Capítulo 3. Del verso 7 en adelante. Acabamos de leer lo que dice Apocalipsis. Y vemos que Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro de promesas. Para los que confían en el Señor. Es un libro de cambios. Muchos en realidad no leen este libro. Porque de pronto les produce. O han escuchado. Y les produce miedo. Pero en realidad producen ellos esto. Porque verdaderamente no conocen a Jesús. Quien es el autor. Este libro contiene promesas poderosas. Para los que confían en el Señor. También el libro de Apocalipsis. Entendemos que lo escribió Juan. El discípulo amado del Señor. Quien se encontraba preso en ese tiempo en la isla de Pasmos. Él ya estaba de una avanzada edad. Y Dios le permitió esta gran bendición. Esta gran revelación de los últimos tiempos. Y empieza Apocalipsis. Empieza con el mensaje a siete iglesias. Que se encontraban en Asia Menor. Que se encontraban allí. Que ahora mismo Asia Menor pertenece a Turquía. Y ahora en este tiempo. Representan a la iglesia de Jesucristo. A diferentes iglesias. Que el Señor ha levantado. Las diferentes iglesias. Entonces miramos aquí que es un mensaje. Para este tiempo. A cada uno se le da un mensaje específico. Jesús da a conocer. O se da a conocer a cada una de ellas. Con diferentes nombres. Si usted lee cuando empiezan las cartas. Las siete iglesias. El Señor usa diferentes nombres. Y solo una de ellas. O dos de ellas. Se le hace un llamado. No se le hace un llamado de atención. A todas. La mayoría. Pero solamente a dos de ellas. El Señor no le hace un llamado de atención. Y esto lo vemos con la iglesia de Filadelfia. Y totalmente la de Esmirna. ¿Por qué Dios no le hace un llamado? Porque encuentra en ellas. Fidelidad a Dios. Amén. Entonces. ¿Cuál es lo que acabamos de leer? ¿Cuáles son las promesas que Dios? Habla aquí en esta iglesia. Que cada mensaje de que el Señor envía a las iglesias. Jesús hace promesas al que venciere. Vencer es un tema importante en Apocalipsis. Diga conmigo. Yo soy un vencedor. El mensaje de las iglesias. De las iglesias. De lo que acabamos de leer. Sirve para hacernos un análisis totalmente individual. Y como iglesia. ¿Cómo van nuestras obras? ¿Qué estamos haciendo? ¿Existe diferencia entre lo que nosotros hablamos y nuestro proceder? ¿Cómo en realidad? ¿Qué Dios espera de mí o de nosotros? ¿Y qué esperamos nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros como comunidad y como iglesia? Por eso dice en el primer versículo que leímos ahorita. De la iglesia de Filadelfia nos dice. Y se presenta el Señor. Y dice. El que tiene la llave. Dice que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y esto dice. El santo. El verdadero. El que tiene la llave del rey David. El que cuando dice que abre. Ninguno va a cerrar. Y el que cierra ninguno abre. Qué tremendo. Que dice que el Señor. Él es el que tiene la llave. Diga conmigo. Dios tiene la llave. Por eso Dios se presenta. La iglesia de Filadelfia le dice. Miren. Yo me presento a ustedes como el que tiene la llave. ¿Y sabe qué significa la llave? La llave es símbolo de autoridad. ¿Cuánto dicen amén? Indica que Cristo. Tiene la suprema autoridad. Indica que Cristo es el que tiene la llave. La autoridad para abrir y cerrar. Y que cuando Él abre. Nadie puede cerrar. Y que cuando Él cierra. Nadie puede abrir. Mis amados. Las llaves sirven para abrir las puertas. Y es Jesucristo quien abre o cierra puertas. Que conducen. ¿Hacia dónde? Hacia la vida eterna. No esté buscando en lugares. No esté buscando más. ¿Cuál es la religión que tiene la verdad? Aquí nos dice que el único que tiene la llave es quien es Jesús. Jesús es el que abre. Y que cuando Él abre nadie puede cerrar. Así que Él tiene la llave. Él es el Mesías. Y en Eseías capítulo 22, 22. Nos habla del reinado del Mesías. Dice que en sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Y nadie podrá cerrar lo que Él abra. Ni nadie podrá abrir lo que Él cierra. Ese es el Mesías. El Mesías tiene la llave de la casa de David. Lo cual es una expresión totalmente simbólica. Para decir que el Salvador tiene poder para admitir. Escuche bien. O excluir a cualquiera de la presencia del Padre Celestial. Diga conmigo. Él es el que tiene la llave. Él es el que tiene la llave. Entonces yo no puedo estar buscando. ¿Quién tiene la llave para que se me abra una puerta? El Señor dice y se presenta a la iglesia de Filadelfia. La cual no tiene ninguna objeción en contra de ella. Ni le dice como a las otras que le dijo. Y vengo en contra de ti. O tengo una cosa en contra de ti. La iglesia de Filadelfia a Dios le dice. Yo soy el que tengo la llave. Porque la iglesia de Filadelfia sabía y entendía que Él tenía la llave. Jesucristo vive, sabe y entiende que Jesús es el que tiene la llave. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Él es el que tiene la llave. El Mesías. El que abre y nos da acceso a la vida eterna. Ahora. ¿A quién Dios le da acceso a estas llaves? Él es el Mesías. Él tiene la llave. Pero a quién dice que Él es el que abre la puerta. Pero a quién le da acceso para que entre por esa puerta. O le da las llaves para que abra esa puerta. Primero. A quienes reconozcan que Jesús es el Mesías. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Así como Jesús. Escuche bien. Él le dio a Pedro las llaves porque le dijo la respuesta correcta. ¿Se acuerdan cuando tuvieron esa conversación en Mateo capítulo 16 verso 15? Que le dice y ustedes cuando el Señor le dice. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién soy? Y todos o algunos dijeron tú eres el profeta. Ah que tú eres Juan el Bautista. Muchos dicen muchas cosas de ti. Pero se levanta Pedro y le dice Pedro. ¿Quién dice la gente que soy? Y dice Simón Pedro. Y le responde tú eres el Mesías. El hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo. Dichoso Simón. Hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo Pedro. Escuche bien. A ti te digo que sobre esta piedra. ¿Cuál es la piedra? Mucha gente dice no es que Pedro es la piedra de la iglesia. No. El Señor le dijo. Escuche bien. A ti te digo Pedro sobre esta piedra. ¿Piedra qué significa? Escuche bien. Tener el mensaje a esta. Con esta piedra. Con esta revelación. Que tú me acabas de decir. Que yo soy el hijo del Dios viviente. El Mesías. A través de esta piedra. De esta revelación. Ahora. Es que mi iglesia se va a fundamentar. Y aparte le dice. Y entonces. Dice bien claro. Yo voy a construir mi iglesia. En base a eso. Y el poder de la muerte no podrá vencer. Te daré. Miren lo que le dice a Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú. Lo que tú ates. O desates en la tierra. Será atado. Y atado. En los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto nos está hablando de autoridad. Jesús es el que tiene la llave. Pero también nos dice. Que aquellos que lo reconozcamos. Como el Mesías. Como el Hijo del Dios viviente. Que cumplamos con sus preceptos. Con su palabra. Y obedezcamos a Él. Entonces Él nos da esa misma autoridad. Para atar y desatar. Aquí en la tierra. Para que arriba en los cielos. También se cumpla. Así que contigo enmigo. Yo tengo autoridad. El problema es que la iglesia. No ha entendido esta autoridad. El problema es que la iglesia de Jesucristo. Todavía sigue durmiendo en los laureles. El problema radica. Es que no han creído. En aquel que lo llamó. Pedro tuvo una revelación. Y dijo. Tú eres el Mesías. El Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo. Pedro. Tú lo has dicho muy bien. Por eso. Se te va a entregar las llaves. Pero a través de la revelación. Que tú acabas de decir. ¿Cuántos saben conmigo? Y pueden decir. Jesús es el que tiene la llave. Ahora. El que tiene la llave. Es el que tiene la autoridad. O sea. Si usted por ejemplo. Las llaves de su casa. ¿Quién la tiene? Los que son dueños de la casa. Los que viven ahí. Los que tienen confianza. De resto. Usted no le entrega la llave a cualquiera. ¿Por qué? Porque el que tiene la llave. Es el que tiene autoridad. La iglesia de Jesucristo. A la iglesia de Jesucristo. Dios le ha entregado las llaves. Diga conmigo. Yo tengo las llaves. Y yo tengo las llaves. ¿Por qué tenemos las llaves? Porque Jesús nos otorga esa autoridad. Y nos da acceso para nosotros poder entrar. También nos dice que dice. Yo soy. Dice el Señor. Y se presenta en esta iglesia. Yo soy. El que tiene las llaves. De la casa de David. ¿Qué significa eso? Que no era cualquier llave. Sino las llaves. De la casa de David. Eran una llave. ¿De qué? De ser hijos de Dios. Esa llave que nos otorga. De tener ese llamado. De tener ese linaje. Por siempre y para siempre. Ahora. ¿Quién era David? Dice la escritura que David era el cantor de Israel. El que lleno de gozo. Llevó el arca del pacto de nuevo a Jerusalén. Y la llevó con gozo. La llevó con cántico. La llevó con danza. Entonces. ¿A quién Dios está llamando? Y nos entrega. Y nos da acceso a esas llaves. A los que son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? A los que son verdaderos adoradores. ¿Qué le dijo el Señor cuando tuvo esa conversación en Juan capítulo 4? Cuando tuve esa conversación con aquella mujer samaritana. El Señor le dice. Bien claro. Ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran. Dice bien claro. Lo adoran en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoradores me están escuchando en esta mañana? Diga conmigo yo soy un adorador. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces dice yo soy el que tengo la llave de David. Escúchame pueblo del Señor. Ya no podemos estar divagando en dos pensamientos. Ya nosotros no podemos estar mirando hacia donde cogemos cuando el Señor nos dice en su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces sabemos que la respuesta está en Jesús. Ya no busques de un lado para allá. La respuesta está en el Hijo de Dios. Es el único que tiene la autoridad para abrirnos la puerta para la vida eterna. Aparte nos da la autoridad aquí en la tierra para deshacer las obras del enemigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Iglesia, tenemos autoridad. Pero no, la iglesia de Jesucristo está callada. Está con, esto no es conmigo. Yo me adapto a los rudimientos de este mundo. Yo me adapto a lo que se está viviendo. Yo me adapto. No podemos adaptarnos. Tenemos que comenzar a hablar. Tenemos que comenzar a profetizar. Tenemos que comenzar a declarar sanidad, liberación. La palabra del Señor tiene que seguir fluyendo por los aires. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo y cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Amén. Miremos acá. Dijimos que el que tiene las llaves tiene autoridad. También la segunda parte que le quiero hablar acerca de este mensaje es que Dios conoce la obra que nosotros estamos haciendo. En el verso 8 de aquí de Apocalipsis que lo leímos dice el Señor, escuche bien, yo conozco tus obras. Diga conmigo, Dios conoce lo que yo hago. Mire cómo es el Señor. Dios está mirando lo que nosotros hacemos. Cómo nos movemos, cómo procedemos, qué es lo que estamos haciendo. Y le dice, yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, que le dice a la iglesia, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya. Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor. Le dice, yo conozco tus obras. En la frase usada en cada una de las cartas enviadas a las iglesias, el Señor está bien enterado de todo lo que hace su iglesia y también lo que deja de hacer. Dios tiene sus ojos puestos a la iglesia, para eso nos dejó, a nosotros, para hacer luz en medio de la oscuridad. Y le dice ahí, la puerta abierta que nadie puede cerrar. Ahora, significa que el Señor ha puesto ante la congregación de Filadelfia, en este caso que acabamos de leer, una magnífica oportunidad de predicar el Evangelio. El Señor les dará todo el poder, escuche bien, les dará todo el poder necesario para que la gracia divina actúe con ellos a fin de que los oyentes estén atentos al mensaje. Es que el Señor dejó su iglesia, no una iglesia de vilucha, no una iglesia que se adapte. Dios nos dejó como la iglesia de Filadelfia, una iglesia llena de autoridad. Porque tenemos las llaves, porque hemos reconocido que Él es el Mesías. Cuando el Señor dice, ¿por qué has guardado mi palabra? Escucha bien lo que Dios manda de nosotros. Toque a su vecino y dígale, guarda la palabra. Jamán, vamos, dígaselo, guarda la palabra. ¿Sabe qué significa guardar? Preservar, mantener, estar cercano, cuidar, atesorar. Parece que los creyentes de esta iglesia fueron intimidados a negar el nombre de Dios en ese tiempo, recuérdese. Y tal vez como el Señor dijo, porque no has negado mi nombre. Y por cuanto has perseverado. Y por cuanto has guardado mi palabra, mi amado. Porque cualquiera, dice la Escritura, por eso no podemos avergonzarnos de la palabra, de quién es Jesús. De qué van a decir, si yo nombro a Jesús, van a decir que soy religioso. Mejor nombremos a Dios. Identifiquémonos. Identifiquémonos de quién somos hijos. Cuántos dicen amén. Todo el mundo puede decir Dios. ¿Sí o no? Todo el mundo puede decir, pues yo creo en Dios. Pero ¿qué Dios tú me estás hablando? Pero cuando hablamos, como Él le dijo, yo soy el que tengo la llave. Yo soy el Mesías. Lo identificamos como Jesús. Entonces dice el Señor, si ustedes se avergüenzan de mí. Dice la Escritura. Porque cualquiera que se avergüence de mí. Y de mis palabras en esta generación, adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre. También dice que se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces nosotros no podemos avergonzarnos de Dios. Si alguien se va de tu lado porque le sirves a Dios, esa persona nunca estuvo contigo. Si hay gente que te critica o te dice o te habla porque ya eres cristiano y ya no estás haciendo las cosas que antes hacía. Esas personas no, de verdad no te valoran. ¿Por qué? Porque muchas veces prefieren que tengan tal vez una borrachera o que estén metidos en tantas cosas que verlos en la iglesia. No, el único que ha cambiado nuestra vida ha sido Jesucristo. Por eso le servimos con tanta pasión y fervor. Si la gente que te escucha, que la gente que sabe que ya le sirves a Dios, no como un religioso, no como un aficionado, sino como una persona que tiene un estilo de vida y se van de tu lado, nunca estuvieron. El que verdaderamente ve un cambio bueno en ti, siempre te va a valorar. ¿Cuántos pueden decir amén y cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Entonces, mirando el tercer punto de este mensaje. Dios dice que nos guardará de la hora de la prueba. Diga conmigo, Dios me guardará de la hora de la prueba. El mensaje de Dios, mis amados, no podrá ser encerrado. Aunque seamos perseguidos, Dios nos ha dado autoridad. Escuche muy bien. Para que todo miedo desaparezca y así seguir con sus planes. Repito, el mensaje de Dios no podrá ser nunca encerrado. Aunque seamos perseguidos, Dios nos ha dado a nosotros autoridad para que todo miedo desaparezca y así seguir con los planes. Amén. Guarda mi palabra. Diga conmigo, yo voy a guardar la palabra del Señor. Ahora, dice bien claro en el verso 10 del mismo capítulo que acabamos de leer. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también. Y aquí viene una promesa tremenda, pueblo del Señor. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar. Diga conmigo, Dios nos va a probar. Para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, aquí la palabra, la palabra de mi paciencia es la palabra que habla de la paciencia de Cristo y sus efectos en la producción de la paciencia de parte de aquellos que son de Él. En realidad, la paciencia, ¿qué hace la paciencia? Perfecciona el carácter del cristiano. Y por ello, la comunión en la paciencia es la condición sobre la que los creyentes serán admitidos a reinar con Él. Entonces, el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque la palabra de Dios produce en nosotros paciencia que tiene que ver con el carácter del cristiano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, Dios nos dice, miren, el hecho de ustedes atesorar esa palabra. El hecho de ustedes de guardarla con fervor. Entonces, yo les prometo y yo les doy esa promesa de que cuando venga la hora de la prueba, yo los guardaré a ustedes. Entonces, es una promesa. Por eso le digo que Apocalipsis está lleno de promesas poderosas. El Señor dice que aunque venga el caos, aunque venga la prueba, aunque venga la persecución, aunque venga lo que venga. Dios le dice a la iglesia de Filadelfia que también fue perseguida y le dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te guardaré de la hora de la ira, de la hora de la prueba. ¿Cuántos se estén de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios? Diga conmigo guardar. Pero el problema no, que la gente no guarda, la gente está asustada, la gente anda escondida, la gente anda en pánico, ya no ora, ya no ayuna, ya no lee, ya no nada. Pero ¿por qué? Si el Señor nos está diciendo, mis hijos, guárden lo que yo les he entregado, guárdenlo y atesórenlo. Esa palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Porque eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, que seamos pacientes y que no nos desesperemos. ¿Cuántos pueden decir a mí en cuanto le da un aplauso fuerte al Señor? También le dice a esta iglesia y que no nos dice a nosotros en esta mañana, dice el Señor, vengo pronto. Retén lo que tienes, escuche bien, para que nadie tome tu corona. Diga conmigo Jesús, viene pronto. Ahora, he aquí, dice bien claro, he aquí, yo vengo pronto, ahora yo voy a retener, ¿qué es lo que tú tienes? Mi pregunta para ti iglesia, ¿qué es lo que tú tienes? Porque la palabra retener en griego es kratei, que significa agárralo bien, o sea, agárralo con fuerza para que nadie toma o tome, que en griego es reciba, para que nadie reciba tu corona. Iglesia, ¿qué tú tienes en tu mano? Porque el Señor dice, reten lo que tienes, o sea, que lo que tú tienes es lo que te va a servir para más adelante. Ahora, la iglesia de Jesucristo tiene algo muy importante que se llama autoridad. Autoridad, Dios le ha dado autoridad, Dios le ha dado poder. Ahora, esta parte que el Señor dice, yo vengo pronto, tiene un tono totalmente de urgencia y de rapidez. Jesús va a venir y a recibir a los suyos en el aire. Eso es lo que estamos esperando los cristianos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Que venga por nosotros, que venga el rapto, pastor, ¿y qué es el rapto? Bien claro lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al 17. Y dice, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios Y el Señor mismo bajará del cielo y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero Y después los que hayamos quedado, si viene el Señor dice, los que estamos quedados vivos Seremos llevados, o sea, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para que nos encontremos con el Señor en los aires y así mismo estaremos con Él para siempre Miren lo que dice el verso 14, anímense pues unos a otros con esta palabra Escuche pueblo, esto es de animarse, lo que vivimos en esta tierra es totalmente pasajero Nuestra promesa más grande es que el Señor viene por la iglesia y no por cualquier iglesia Viene así como la iglesia de Filadelfia, una iglesia que aunque fue sufrida, perseguida Siempre mantuvo, se mantuvo de pie, no negó al Señor Esa iglesia se mantuvo fiel al Señor, guardó su palabra y no tuvo nada en contra de ella Porque perseveró hasta el final, Dios está buscando esa iglesia que persevere hasta el final Que sea como la iglesia de Filadelfia, que se mantenga de pie, que guarde su palabra Ahora pueblo, guarda su palabra, ya no más afanes, ya no más estar corriendo Ya no más planes que solamente tienen que ver con nosotros Que Dios esté siempre en el todo, en todo en nuestra vida Pueblo, que es lo que tú y yo tenemos que tenemos que retener ¿Sabes qué? La lealtad a Dios, la paciencia, la pasión, el amor, la sinceridad, la honestidad Por Dios, eso tenemos que guardar para que nadie reciba Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana Escucha bien, reten lo que tienes, agárralo con fuerza Lo que tú tienes, ¿para qué? Para que nadie tome tu corona Para que nadie reciba tu corona Mire, existe el riesgo de que un creyente o una iglesia Pierdan la recompensa prometida a los que conservan el primer amor Por eso no sueltes el primer amor Que el Señor tuvo con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso Dijo, yo tengo una cosa contra ti ¿Qué has dejado qué? El primer amor Entonces nosotros no podemos, dice ¿Qué nos separará del amor del Señor? Angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez, espada Dice que ninguna de estas nos podrá separar del amor del Señor Aunque vivamos persecución, nos tenemos que mantener firme Aunque haya hambre, pestilencia, enfermedades, virus Nada de esto nos podrá detener Nada de esto podrá derrumbar el amor que tenemos por el Padre Por el Hijo y el Espíritu Santo ¿Cuántos pueden decir un amén en esta mañana? Dios nos está hablando como iglesia La iglesia que persevere hasta el fin Aquella iglesia Dios les dará de comer del árbol de la vida A esa iglesia Dios les dará su premio A esa iglesia Dios le dirá Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Vemos que el Señor nos habla y nos entrega dos promesas Nos dice el que venciere, toque a su vecino y dígale Venza, que tú seas un vencedor En el verso 12 nos dice El que venciere yo lo haré Escuche bien, esto está tremendo El que venza, el que se mantenga firme Que guarde su palabra El que no tenga doblez y que no tenga doble ánimo Sino que sabe en qué está aferrado ¿Cuál es su ancla? Dice el que venciere Yo lo haré columna en el templo de mi Dios Escucha bien Nosotros dice que nos hará columnas Ahora ya le explico Nos hará columnas en el templo de mi Dios Y nunca más saldremos de allí Y escribiré sobre él O sea, sobre la columna El nombre de mi Dios El nombre de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén La cual desciende del cielo de mi Dios Y mi nombre también nuevo Se lo escribiré Ay, vamos, vamos Esa iglesia la que Dios está buscando El apóstol Pedro Nos dice En primera de Pedro 2.5 Nos dice De esta manera Dios nos ha hecho a nosotros O a ustedes como a piedras vivas Un templo espiritual Un sacerdocio santo Que por medio de Jesucristo Ofrezca sacrificios espirituales Agradables a Dios ¿Cuántos saben a través de la palabra Que acabamos de leer de Apocalipsis? Que nosotros somos ahora en este tiempo Superiores como columnas Porque Pedro nos dice Ustedes son piedras Pero ahora el Señor dice Espérate En el tiempo de la persecución En el tiempo de la prueba Ya ustedes no serán piedras Sino que ustedes serán columnas En el santuario de Dios ¿Por qué? Porque una columna es superior a una piedra ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero ¿por qué? Porque nos hemos mantenido Porque hemos guardado la palabra De fe, de esperanza y de la paciencia Columna y sostén de la verdad ¿Para qué se ponen? ¿O para qué existen columnas? Si no es para aguantar bien el edificio Y Dios nos ha llamado a nosotros Ser esas columnas En 1 Timoteo 3.15 lo dice La iglesia de Dios viviente La cual sostiene y defiende la verdad Entonces Dios nos está diciendo Ustedes son columnas Y yo estoy llamando a esas columnas Para que sean testimonio Esas columnas fuertes Que van a sostenerse Y van a ayudar a sostener a otros Mire, es lo mismo con nosotros Que somos vencedores Te conviertes en una columna Independientemente de lo que experimentes En la vida Las pruebas y tentaciones Que debas enfrentar Jamás vas a perder la fe Serás capaz de soportar cualquier cosa ¿Sabes qué? Porque eres columna Diga conmigo, yo soy columna Pero esto no se gana así De la noche a la mañana No es como ganar una victoria Absolutamente Dice que nos volvemos pilares ¿Por qué? Porque el que venciere Dios lo hará ¿Qué? Columna Esto es un proceso Al que venciere Al que venciere Al que venciere Entonces el Señor Le hace columna Porque lleva una vida victoriosa ¿Cuánto dicen amén? No se trata de solamente una batalla Se trata de una vida en victoria Tu fidelidad En las pruebas Y en las tentaciones Te forman para hacer una columna Que cada vez es más y más fuerte Entonces te conviertes en una parte Dice aquí bien claro Del templo de Dios Como se describe en Apocalipsis Ahora En el verso 21 dice Una columna que también Se puede fortalecer Una columna que también Nos puede sostener Apoyar a los demás Nos volvemos en esas columnas Una herramienta útil Completamente para Dios Eso es lo que Dios Nos está hablando Porque cuando hemos guardado Esa palabra de paciencia Dios nos hace y nos dice Que seremos columna Y que en esas columnas Dice escribiré el nombre Mire las tres cosas que Dios dice Escribiré el nombre de mi Dios Escribiré el nombre De la nueva ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén Que desciende del cielo Y también escribiré Escribiré mi nombre nuevo En esas columnas Que somos nosotros El Señor nos da ese privilegio Las dos columnas Que sostenían El gran pórtico De Salomón Y sus nombres Significaban respectivamente Estabilidad y fuerza La iglesia de Filadelfia Tenía fuerza y estabilidad ¿Cuántos dicen amén? Vamos pueblo del Señor Fuerza y estabilidad ¿Por qué? Porque anteriormente En los tiempos En donde estaba La iglesia de Filadelfia Parece que En los postes Escribían insignias De al Dios A que ellos le creían Pero estos insignias Se fueron completamente Y el Señor nos habla Que Él para siempre Escribirá Su nombre Allí Porque lo que es de Dios Permanece para siempre Lo que es mentira Puede ser que se mantenga Por unos años Pero se desaparece Pero lo que es verdadero Lo que es verdaderamente Del Señor Se mantiene para siempre Y las columnas Que son verdaderas Se mantienen para siempre Diga conmigo Yo soy Una columna En el templo Del Señor Y eso es lo que Dios Está buscando Estabilidad Y fuerza Y firmeza Primera Timoteo 3.15 Dice La iglesia El Dios viviente La cual sostiene Y defiende la verdad Completamente Ahora Si el Señor Escribe nuestro nombre Escribe su nombre En estas columnas Nos hace a nosotros Parte Escúcheme La iglesia de Jesucristo Es parte esencial En este tiempo Que aunque venga La hora de la prueba Que aunque venga La hora difícil Aunque venga La persecución La iglesia de Jesús La que persevera El Señor Lo va a guardar De esa prueba ¿Cuánto dicen amén? Y ya para terminar Escuche pueblo del Señor Si vemos Lo que acabamos De leer Completamente Apocalipsis Nos habla Varias palabras Vencer Nos habla De seguir Avanzando De tener Puesto Nuestros ojos Y la mirada En el autor Y consumador De nuestra fe Como iglesia Esa es nuestra posición Eso es lo que el Señor Le dejó Cuando se fue Y le dijo A los apóstoles Y le dijo Ustedes vayan Y prediquen La palabra Ustedes vayan Y hagan discípulos Nosotros El Señor se fue Digámoslo así Nos dejó A la iglesia Nos dejó Una iglesia Como le digo Descubierta Nos dejó Una iglesia De poder Nos dejó Iglesia Iglesia somos Todos nosotros No se trata De un templo Hecho de manos La iglesia Somos Todos nosotros Y el Señor Nos ha Para este tiempo Porque hay gente Que se pregunta Y yo porque Tengo que vivir En este tiempo Tan difícil Déjame decirte Que para este tiempo Dios Nos ha hecho Que para este tiempo Dios Nos había preparado Cuanto dicen amén Por eso Aférrate al Señor Por eso Ya no te preguntes más Por eso Toma confianza en Él Ya no busques En religiones Déjame decirte Es que no se trata Que yo soy De esta religión Y yo soy De esta religión Y hacemos como De religión En religión Donde el Señor Nunca habló De religión Dígame un nombre En la Escritura Amado pueblo Que me habla Que el Señor Se refiere A una religión El Señor No tiene religión Porque Él Dijo bien claro Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no es A través de mí Esto no se trata De clasificar Por eso Son las guerras Por eso Son las disensiones Porque la gente Dice Es que Pedro Es el que fundó La iglesia No fue Pedro Que fundó la iglesia Usted lo lee El contexto Bien claro La palabra del Señor Está llena de símbolos Estudie la hermenéutica Y usted podré encontrar Que la palabra del Señor Está de metáforas Símbolos Símiles Comparaciones Y muchas cosas Que la gente Lo toma literal Pero en el momento Que Jesús Y Pedro Tuvieron esta conversación Pedro Da esa revelación Y ahí es donde El Señor dice Sobre esa roca Sobre esa roca Sobre Petra No piedrecita Como es Pedro Sobre esa roca Fuerte Sobre lo que tú Acabas de decir Pedro Mi iglesia Será fundamentada La iglesia De Jesucristo Desde el primer siglo Escuche bien Nunca se habló Las religiones Vinieron a surgir Después de casi Cien años Pero nunca La iglesia Primitiva Se dijo Y eso es lo que Yo quiero En esta mañana Llegarte de todo Mi corazón Que ya no te justifiques Más de que religión Eres Que ya le entregues El corazón Por completo A papá Que tú puedes decir Yo me rindo Ante él Él es el que Tiene la llave No la tiene Pedro No la tiene Aquel No la tiene Aquí No la tiene Aquella La tiene Jesús Y a él Es que tengo Que seguir No la tiene Ningún santo No la tiene Ninguna estatua No la tiene Nadie El único Que pagó Un precio Por ti En la cruz Fue Jesús El único Que resucitó Entre los muertos Y se levantó Con poder Y le quedó La llave De la muerte Al enemigo Fue Jesús No fue otra persona Más Por eso a él Tenemos que seguir Por eso a él Tenemos que Doblegarnos Delante de la presencia Del Dios Altísimo Porque él Es el que Tiene la llave Porque él Es el que Tiene la autoridad Y se le entrega A la iglesia De Jesucristo No a la que Tiene un nombre Sino a la iglesia De él A eso Dios Viene a buscar Dios viene a buscar Una iglesia Sin mancha Y sin arruga Dios viene a buscar Una iglesia Que solamente Busque No busque Lo propio suyo Sino que busque Que el reino de Dios Se extienda Que no estén Disensiones Que no estén Alegamientos El que tiene La verdad El que tiene Nunca se defiende El que tiene La verdad Perdura hasta el final Cuántas religiones Y cuántas sectas Se han levantado Que se han quedado En el olvido Esto no se trata De ti De mí Esto se trata De Jesucristo El hijo del Dios Viviente A cual honramos A cual servimos Al único Al poderoso Al rey de reyes El señor de señores A él nos doblegamos Él es el único Él es el que tiene La llave de David Él es la rosa De Sharon Él es nuestro redentor Nuestro pronto auxilio En medio de la tribulación En la iglesia Esa iglesia Que viene a buscar Pueblo levántate Ahí donde tú estás En esta mañana Porque Dios Está buscando Esa iglesia Todas las siete Iglesias Que el señor Le hablan Al principio De apocalipsis Solamente a dos Es Mirna Y Filalefia No le dijo nada No tuvo objeción Sobre ellas Porque se mantuvieron Que el señor No tenga Objeción Que nos Tenga que decir Vengo en contra de ti Por esto Y por esto Porque fuiste Muy suave Porque me negaste Porque no Que nos encuentre Y se pone la balanza Que nos encuentre Con el peso Correcto Por eso yo te invito Escucha bien Pueblo Sé que muchas cosas De pronto se han especulado Pero lo único Que nosotros sabemos Es Que estamos entrando En el tiempo Final Y que la iglesia De Jesucristo Tiene que abrir bien En los ojos Y se tiene que preparar Viene el rapto Viene cuando No sabemos Sea cuando sea Que venga La iglesia Tiene que estar Preparada Y pendiente No hay tiempo Para peleas No hay tiempo Para De pronto Pelear por posiciones En la iglesia De Jesucristo No hay posiciones Hay funciones Que ejercemos Por eso Hoy en esta mañana Yo te invito A que te levantes Ahí Y que podamos Adorar Este Esta canción ¿Cuál es la iglesia Que Dios está buscando? ¿Cuál es la iglesia? Díselo Yo quiero una iglesia Que salga el herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo ¡Qué lindo! Que clara la mente Al que está confundido Y que hable Esa es la iglesia Díselo Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinda esperanza Al alma cociada Yo quiero una iglesia Que salga la herida De la humanidad Yo quiero Yo quiero un rebano Donde mis ovejas Se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Y quiero orar Yo quiero una iglesia Que salga el herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Que aclara la mente Al que está confundido Y que hable Verdad Yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinda esperanza Al alma cociada Yo quiero una iglesia Que salga la herida De la humanidad Yo quiero Yo quiero un rebano Donde sus ovejas Que se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Y quiero Volar Vamos iglesia Iglesia Levántate Que rompa cadenas Que rompa cadenas Que rompa cadenas Y verte al cautivo Que aclara la mente Al que está confundido Y que hable Verdad Yo quiero una iglesia Que con su mirada Que brinda esperanza Que brinda esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que salga la herida A la humanidad Yo quiero un rebaño Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Que se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Donde mi palabra Sea su alimento Y quiero Volar Esa es la iglesia Esa es la iglesia Que Dios está buscando Así como la de final Al rebaño Que vence hasta el final Que se levante con fuerza Que guarde la palabra De la paciencia Yo quiero una iglesia Que salga la herida De la humanidad Yo quiero un rebaño Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Que se sientan seguras Y llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Y quiero Volar Señor gracias Gracias porque Esa es la iglesia Y yo sé Señor Que en diferentes naciones Están esas iglesias Esas iglesias Esas iglesias Que anhelan tu palabra Que se alimentan De tu palabra Porque tu palabra Es ese maná Que nos refresca Porque hemos reconocido Papá Que tú eres el Mesías Y algún día Como dice la escritura Toda lengua Tendrá que confesar Delante de Dios Que tú eres El Mesías Toda rodilla Se tendrá que doblar Delante de ti Papá Perdónanos Perdona Señor Nuestros pecados Transgresiones Te pedimos perdón Si ha visto descuido Tú eres el que tiene La llave Tu iglesia Señor Tienes autoridad Porque tú Se la has otorgado Venimos ante ti Humillados En esta mañana Jesús Tu iglesia Dice ven La novia Dice ven Ayúdanos Señor A llevar tu mensaje Tal y cual Está escrito En tu palabra Declaro Señor Salvación En medio De los hogares Declaro en el nombre De Jesús Restauración Que hoy Esas cadenas Se rompen En el nombre De Jesús Es la iglesia De Jesucristo Es la iglesia No la iglesia Tal O la iglesia Aquella Es la iglesia De Jesús Y sabes Porque la iglesia De Jesús Porque Él fue Que la fundó No la fundó Ningún hombre Fue fundada Por Él Y con el acto De amor Más grande Que hemos podido Tener de alguien El cual Paga un precio Muy alto A precio De sangre Y de sacrificio Que nadie Lo hizo No lo hizo Nadie más Sino Él Derramó Su sangre Preciosa Por eso En esta mañana Yo te invito Aquel que me está viendo Aquel que está ahí Que está escuchando Que tal vez Se ha enfocado En religión Y siempre ha puesto Una excusa Una y otra vez Ahí que tú Me estás viendo A través de la cámara Este mensaje Es para ti Sí A ti Que de pronto Le has dicho A alguien No es mi tiempo Ahora No eso es religión Yo no quiero El Señor Te está hablando A ti Que no se trata De un hombre Que no se trata De instituciones Y de títulos Que se trata De Jesús El autor Y consumador De nuestra fe Por eso Yo te invito Ahí donde tú estás Que juntos Podamos hacer Una oración De reconciliación Una oración De fe No es cambiar De religión Sino de relación Que puedas Buscarlo Porque Él es el único Que tiene la llave Si tú quieres Entrar a la vida eterna Si tú quieres Que el Señor Nos arrebate Como se lleva A la iglesia Porque la iglesia De Jesús Se va De esta tierra Se va Nosotros No vamos A estar Y después De ahí Se desatará Los sellos Tantas cosas Que vienen Pero la iglesia De Jesucristo La iglesia Firme La iglesia Que ha guardado Su palabra Se va De esta tierra Por eso Yo te invito Que ahí donde Tú estás Puedas hacer Conmigo Una oración Y que repitas Señor Jesús Yo te doy Gracias por mi vida Yo te pido Perdón Por mis pecados Yo te recibo Como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname Ayúdame Ayúdame Enseñame Dirige mi vida Señor Reconozco que Tú eres El Mesías El Hijo Del Dios Viviente Reconozco Que moriste En la cruz Que derramaste Tu sangre Y que al tercer Día Resucitaste Perdóname Señor Me reconcilio Contigo Jesús Te entrego Mi vida Y mi familia Escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte Al Señor Vamos Den un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Señor de señores Yo sé que hay muchas vidas Que han recibido la palabra Yo sé que hay muchas vidas Que hoy Abrieron su corazón Aquí hay una presencia divina Una presencia del Altísimo Aquí hay una presencia gloriosa Así como lo está haciendo En todos los hogares Ahora mismo Sé que Dios está Trayendo restauración Y está trayendo liberación Recibe esta palabra Hoy en día Compártela Porque sé que va a ser De mucha bendición No se trata De una iglesia No se trata De qué denominación Tenemos Se trata De Jesucristo Que Él es nuestro Señor Que Él fue a la cruz Y que debemos Seguir sus pasos Y ser sus discípulos Que en esta mañana Tú te puedas levantar Y decir Gracias Señor Gracias por tu muerte Gracias por tu resurrección Gracias por darme La oportunidad Y el privilegio De haber nacido de nuevo Y que pongas Estas palabras Que hemos hablado hoy Que las pongas Por obra Que estas palabras Que hemos hablado hoy Que el Señor Ha traído a través De su palabra Las pongas Y las retengas En su corazón ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuánto le da un aplauso fuerte Al Señor? Seguimos avanzando Seguimos avanzando Damos gracias al Señor Por su sostenimiento Por el pan De cada día Porque hemos entendido Que somos adoradores En espíritu Y en verdad Que la iglesia De Jesucristo Como siempre le hemos dicho Sigue en pie Se necesitan Hombres y mujeres Amor de las finanzas Lluvia temprana Poderosísima Entonces el Dios De amor y paz Estará con ustedes Que la gracia En nuestro Señor Señor Jesucristo La comunión Con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes Dios me los bendiga Dios me los guarde Saludados los unos a los otros Muchas bendiciones Y feliz día a la madre Gracias